Con 1.300 citas cumplidas y expectativas de negocios por 60 millones de dólares, la primera macrorroba de negocios en la Unión Europea que organizó ProExport Colombia ratificó el interés que ha despertado el libre comercio entre los dos mercados. De los principales países versus empresas, tenemos Francia como el principal país con 44 empresas, España con 37, Alemania con 31, Reino Unido con 19, Polonia con 6, Holanda con 5, Portugal con 4, Suecia, Suiza y Dinamarca cada uno con uno. En total participaron 147 compradores de 10 países europeos, de los cuales el 75% nunca había hecho negocios de productos colombianos. A ver, yo inicialmente no conocía el mercado colombiano, me ha sorprendido que sí que hay creatividad e innovación y dar consejos, yo no soy nadie para dar consejos a nadie, pero bueno, que sí que he detectado que hay posibilidades de productos, de servicios de los que estáis ofreciendo en Colombia. Yo que no trabajo con productos colombianos para el mercado europeo, yo estoy seguro que los volúmenes de negocio entre Colombia y Europa van a desarrollarse. Ya hay también negocios entre Colombia y África que estamos manejando nosotros como traders, pero Colombia tiene muchas ventajas para productos de calidad en Sudamérica para este mercado de Europa. El encuentro comercial se llevó a cabo en dos jornadas, primero en Frankfurt y luego en París, con 157 empresas colombianas de 16 departamentos, de las cuales 88 están volviendo al mercado europeo después de algunos años de no exportar al bloque comercial. Realmente se da uno cuenta que el conocimiento que tiene del mercado no está completo. Por ejemplo, se vieron oportunidades en Polonia, que era un país que realmente no teníamos ni siquiera contemplado. En todas las ruedas de negocio, la percepción que nos dejó es que todos los compradores están interesados en adquirir el producto. Entonces todos quieren, están esperando que nosotros hagamos extensiva nuestra patente a nivel internacional y tengamos ya los registros para entrar al mercado europeo. El encuentro comercial fue acompañado por una serie de actividades de promoción complementarias en Alemania y Francia, como visitas comerciales, una misión exploratoria con pequeñas y medianas empresas de Colombia y seminarios de turismo e inversión para los empresarios europeos.